Sicilia, de María Morganti Privitera Tierra feliz, adonde lentamente, nutría la manada del Dios Sol, ya bendecida de metras y core, por los limones y los naranjales en flor, el mar, los montes y el alto Mungi Bello, que trascinaron el ilustre viajante, ricas por las salinas y las azufreras, por mecina de luces difundidas, por la magia de la fuente Aretusa, por perermo, que vio con pasión la revuerta de los vespros sicilianos. Ahora estás doblada bajo un juego infame, naranja amarga, sorbo verde y duro, que callan la boca de los honestos. Falcone, el general, Borsellino y huérfanos de la viuda y don Pino, gritan al mundo el precio de rescate. Si Colapesce sostiene la columna y ha derrumbada a Capo Peloro, ciertamente lo hace solo por ellos.